Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Fue la gran sensación arquitectónica de la Exposición Universal de 1967 en Montreal. Las autoridades canadienses demostraron gran valor cuando dieron al entonces joven arquitecto Mosé Sabdi la oportunidad de realizar su proyecto soñado. Sabdi desarrolló como elemento básico un cajón de hormigón de 12 metros de largo, 6 metros de ancho y 3 metros de alto. En su posterior situación, las 354 unidades se dispusieron en la pirámide de forma airosa, flotante y sorprendente a la vista, pero tras una observación detenida y convincente. Originalmente, constaba de 254 cajones que conformaban 158 viviendas, pero posteriormente se añadieron más cajones y se dispusieron de forma que diera como resultado un número de viviendas menor, pero con mayor espacio, constituyendo al final 146 viviendas compuestas por 8 módulos. Las opiniones fueron variadas y discutidas, desde la negación total por algunos sectores, hasta el convencimiento de que el hábitat es una razón más que suficiente para visitar Montreal. Hábitat 67 quedó como una maravilla arquitectónica en la exposición de Montreal, que fue visitada en su momento por más de 50 millones de personas. Aunque la ambición de Sabdi era revolucionar el mundo de la construcción, sobre todo de la vivienda, con el paso de los años ha quedado claro de que su ejemplo no ha acundido, posiblemente debido a la estética, que aunque asombrosa, no resulta muy seductora ni atractiva para el paisaje de una ciudad. ¡Gracias!